¿Y qué te opinas con este método que trajo Galán? Entre Galán, Ray Fashion, la persona Boutique A un barrio ajeno, a una frontera, es lo que es un fresco ¿Qué es lo que mi gente? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Esto es lo nuevo de Sacando Chippa, venimos con un nuevo proyecto Un proyecto durísimo, venimos a romper la calle Con éxito, como sea, dile Fashion ¿Qué es lo que? Estamos ready, estamos ready, Sacando Chippa, la vuelta El toque es por la vuelta, yo sabe El fashion, sí, el toque es por Fashion, cuéntame, porque veo ahora una pequeña controversia en las redes Con lo que es la Boutique, la Boutique de aquí Mucha Boutique que están más abajo Veo que le está afectando Porque no veo el flujo de personas que veía anteriormente No, no, la vuelta está bien Últimamente se ha detonado una dinámica de empresario Que es lo que está buenísimo Pero el lado está bien y por el lado está mal Tú sabes, porque hay algunos tigres que no tienen el break Que uno puede tener, tú me entiendes Gracias a papá Dios no tiene los fanaticadas de uno Los clientes de uno que siempre frenan Pero hay otros que no tienen ese público fiel ¿Y qué te opinas con este método que trajo Galán? Entre Galán, Ray Fashion, la persona Boutique Que se están matando entre ellos Incluso también le están tirando a los que están más bajitos Que también hay visto que le han dado sus rafagazos Lo que él dice es que es como dirigido a todos, sin miedo Bueno, ¿qué te digo? Realmente la temática de lo que es la controversia no la trajo él Pero ya de cuando se habla de un extranjero que viene de una tierra aparte A un barrio ajeno, a una frontilla Es lo que es un fresco en verdad Entiendo, entiendo Y veo que también le está afectando a mucha gente Veo un par de boutiques que han respondido heavy Que están puestos para él, ¿me entiendes? Para hacerle frente, lo que él diga Yo veo que él viene con unos especiales Que dije yo, mierda ¿Y qué es lo que? ¿Será que él tiene una fábrica y le están regalando los materiales? No, no, eso es bulto Atención público, dejé de estar engañándose Esas son vainas que dan, que están ahí Que la están tirando así, para hacer bulto Ustedes saben que los especiales de verdad los damos nosotros Ellos saben que no es los tigres aquí que la prenden de verdad Que dan la vaina que son, la calidad que es O sea, tú dices que cuando tú te refieres a la calidad que es Tú dices que ellos lo que están vendiendo es vaina foque No te estoy diciendo exactamente que ellos están vendiendo vaina Pues si no, no te quieren por ahí Que tienen la maña de poner el público rápido Y que con unos especiales que no son Y le meten una vaina que no es la calidad que es, ¿tú me entiendes? La vuelta es ese Si usted va a aprender, hágalo con la vuelta que es No ande haciendo divareo Dame un consejo a ellos, que ese método de trabajo ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú les recomiendas? Ellos están faltando el respeto a la mercancía Están faltando el respeto al dinero Están faltando el respeto a los negociantes, a los ociadores Con el dinero no se juega ni el suelo de la gente Vamos a seguir trabajando y haciendo la vaina Recuerda que una sola red, somos todo lo mismo al final Claro, claro, así mismo es Mi gente, esto es el toque sport Para la gente que quiere pasar por aquí A ver la mercancía ¿Qué tú le dices? No, lo que tienen que frenar Aquí lo que hay calidad y precio Los mejores precios y la mejor calidad No hay fallos Somos el toque, la máxima de Alcarrizo Toque sport Tengo otra pequeña pregunta Veo que tú estabas encabezando un proyecto muy importante aquí en Alcarrizo Que es premio Alcarrizo Con los jóvenes con los jóvenes con talentos de aquí como los artistas Bailarines, bailarines, programas de entrevistas Explícame un poco sobre eso No, estamos ready Gracias papá Dios Somos los primeros iniciadores de este proyecto En todo lo que hacemos la rompemos ¿Tú me entiendes? Talento Alcarrizo El proyecto que se encarga de llevar los premios Para que los tigres que se están fajando Y vienen desde abajo Se reconozcan en su momento indicado ¿Y seguimos trabajando? Escuché por ahí Porque no puedo decir que lo vi Escuché por ahí Que hubiera un par de artistas Como que se te pusieron incómodos No, tú sabes que los artistas siempre tienen una película montada Y hacen huevos Pero al final Dime tú El que no apoyó ni estuvo presente Para la próxima va a Querétaro No lo vamos a bloquear Pero si no trabajó Que no venga con favoritismo Claro, claro Así es Explícame cómo fue tu experiencia En esto ¿Esto fue algo nuevo para ti? Claro, no Todo un éxito Gracias papá Dios Todo se dio bien Emocionado Porque cumplimos la vuelta Y nadie sigue trabajando Para el próximo año romper a lo máximo Ya, ya Excelente, excelente Esos jóvenes Que tú invitaste Y le buscaste la vuelta Mándame tu foto Mándame esto Mira, mándame los datos Para meterte Y quisieron Tú sabes Se la quisieron dar Más importante Más importante de lo que ellos eran Porque no dejan de ser importante Pero Como lo hicieron No tuvo bien ¿Qué tú les recomiendas? Directamente ya Tú sea personal O sea por talento al carrizo O sea por premio al carrizo Bueno Que sigan trabajando Que se quiten esa película Esa careta que tienen De venderse que son buena gente Y no lo son Usted su trabajo está bien Pero su personalidad No está bacana Trabaje bacano Sea humilde El corazón límpi Se lo concloro Para que el movimiento Al carrizo Pueda seguir creciendo Ya, ya, ya Bien, bien Excelente Mi gente Ya ustedes saben Esto es Un capítulo más De Sacando Chipa Suscríbanse Sigan apoyando El proyecto Lo invito a compartir Lo vamos a compartir Vamos a compartir Porque sin ustedes No somos nadie No suma mucho Cuando ustedes comparten Nos apoyan Dejan su comentario Sea positivo Sea negativo Lo vamos a recibir Con el corazón Ya ustedes saben Esto es Sacando Chipa Tuvimos aquí Donde el fashion El toque sport Sacando Chipa ¡Suscríbete!